El Fútbol Club Barcelona El Fútbol Club Barcelona El Fútbol Club Barcelona El Fútbol Club Barcelona En pantalla señoras y señores Tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona Cuantas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento Un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla Con mucha capacidad de jugar por afuera Será el Bayern Múnich el que mueva la pelota para arrancar el partido Müller que avanza sin problemas Entra bien, se escapa la pelota, se saca de manos ¡Uy qué mal pase dio! Levanóquil con esto se trata La verdad que la sacó pero que muy bien Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Recompense, viene el bomboso Se metió justo a tiempo Tomás Müller Müller que avanza sin problemas Serge Gnabry Diego Impresionante lo que acaba de salvar Kimmich que cubre el córner No creo que este haya sido el final que esperaban Aquí con este la mano ¡Entra! Este comenzó con el pie derecho Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia de la coloquita Que tenía que entrar Porque si no, por una cerquita que estaba el alto Era muy difícil lograr Y es que seguimos con el partido Rosino Controla la pelota y sigue Ahí recupera la pelota en su área Bueno, con este no faltará Que el que piense que era mejor quedarse estudiando Antes que ponerse a jugar ¿No? ¡Ojo! Que lo va a levantar a Daria Despeja y aleja el peligro Ha recuperado ya la pelota para su equipo Muy buena entrada La pelota al costado La tiene Müller Kimmich Trabajó de la pelota Sin problemas para llegar a esa pelota Lewandowski Ojo con este pase Y ahora Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Horrible el pase Hay que estar más atento Esto puede terminar el gol Está solo Está solo Frente a la Lo sacaron hoy Lo sacaron hoy Y ahora lo sacaron El barro mano Lleve el córner al centro del área Miren el cabezazo afuera No hace buen contacto con la pelota Por eso se va tan lejos Estamos arrancando la fase de Grupo Mario Equipos ansiosos Después de tantas preparaciones Acá los partidos no son para nada regalados Y la verdad Fernando Que cada vez la gente aprieta más Para que sus equipos avancen Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Dembele Se ha quedado sin el balón El cuadro culé Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Y si viene desde ahí Intercepta en la pelota de Thiago Serti Roberto A la pelota larga Y parece que va a llegar Ahora Lewandowski Que se tira por la banda Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo nada más Ah, y encima se ríe a Adolf Bayer Mouris Por tener mala pelota Es increíble que teniendo tanto tiempo la pelota en su poder No sepa lo que hacer con ella Y encima van perdiendo Ya lo vieron Da el descanso en esta primera parte Ha tenido una muy buena primera parte Ha sido creo De lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Ha hecho el gol Ha hecho el gol Y el equipo va ganando Es espectacular Y ha pegado con un diario El arquero Cuidado con esto Y puede ser Albandostega lo tapó Decide reventar la pelota Hay falta Artur El Barça pierde la pelota Ahí se viene Artur Frinquillo De Jong Fue a bloquear el disparo ¡Ve el disparo! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes! ¡Por favor! Ha recuperado ya la pelota Para su equipo ¡Kibic! Es prometedor Es casi gol Y diría Esto puede ser Para Alaba Esta distancia Es la que prefiere ¡Ve el bombazo! No se viene En quedarse con la pelota El fortiro Se ha quedado sin el balón El cuadro culé Hay peligro en el pase ¡Ojo! Buscando generar peligro Thomas Müller Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Necesita compañía Lo presionan Y después de la entrada La pelota lateral Habrá jugador de refresco En el Barcelona Con la pelota Sergio Busquets Rakitic Fácil recuperación del balón Lo que se viene a continuación No será un simple saque de manos El Barça que empieza a mover El tablero Habrá cambio Con la pelota Sergio Busquets La banda para Jordi Alba ¡Dumbalé! La tiene pegadita la raya En el nivel En el que se ha metido Boateng ahora Para sacar la pelota ¡Un gran regalo del Bayern! Ivan Rakitic Está transitando El perímetro del área Buscando un espacio Se han jugado ya 38 del segundo tiempo No hay que dormirse Los laureles Este equipo va ganando Esto siempre es bueno Pero que no se van a acomodar En la situación Yo no sé si se llevará la victoria O quedará este partido en empate El Barcelona lleva una pequeña ventaja Y quedan minutos por jugar Rápido a modificar la ID ¡Aplausos señores! Brillante asistencia Dejan solo Pase bastante peligroso ¡Gol! ¡Gol! ¡No queda apagado en el partido! ¡No han empatado! ¡Ha quedado bonito el gol Marito! ¡Qué buena bocha que metió este jugador Marito! ¡Es un crack para esto! Hay que tener mucha habilidad Porque en tan corta distancia Y encima levantando la cabeza Ante el pegado Muy poco lo saben allá Terminó marcando de cabeza Marito Se puede decir que tiene un guante en el pie Pero también el otro Al final de los 90 minutos Termina el partido Igualado ¡Aplausos! Gracias por ver el video.